Tengo una segunda pregunta, presidente. Durante el fin de semana hubo una serie de descalificativos hacia el paro un día sin nosotras. Usted ha dicho que los conservadores están detrás de este movimiento. Muchos colectivos y mujeres se han sumado, incluso los mismos colectivos de mujeres han dicho en redes sociales, han aclarado que el paro no es contra usted y que sí hay políticos que se quieren colgar del movimiento, lo han reconocido. Pero la esencia no tiene nada que ver con algún partido político, sino se trata de visibilizar la violencia en contra de las mujeres. ¿Tiene usted, presidente, alguna evidencia que le lleve a expresar que hay manos ajenas a los movimientos de mujeres detrás de este paro convocado para el 9 de marzo? Gracias. Es que lo dije, no es por antonomasia, sino por la historia. No es por antonomasia, los conservadores siempre han sido machistas. Gracias. Les voy a poner un ejemplo. Lucas Alamán es el conservador más importante que ha existido como intelectual, como pensador. No hay nadie más importante que él, es el gran ideólogo del conservadurismo, es el que alentó a Santana, el que le decía Santana venga, regrese después de que nos habían quitado más de la mitad del territorio de esa gran tragedia, pues Lucas Alamán le escribe venga, 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 venga y que se reestablezcan los privilegios. Y los fueros, no voy a mencionar las corporaciones a las que había que regresarle los privilegios y los fueros. Y le decía, no se preocupe, nosotros manejamos la opinión pública porque tenemos el control central de los periódicos, esto mil 850 y regresó Santana y ya fue la cabose porque se convirtió en Alteza Serenísima y todavía vendió otra extensión de nuestro territorio, hasta que vino la Revolución de Ayutla y se la expulsó. Pero Lucas Alamán siempre jugando un papel importante, antes de eso, como en 1830, a lo mejor ahí podemos encontrarlo, le hace un cuestionamiento fuerte a Leona Vicario y la acusa de ser una mujer argüendera, o sea, la descalifica por ser mujer, nada más por ser mujer. Entonces, estoy hablando del teórico del conservadurismo en México y Leona Vicario, que era extraordinaria, le responde. Le responde, a ver si no está el texto, en El Federalista, sí, en el periódico Federalista. Bueno, pero ese es el antecedente, porque me preguntas qué pruebas tengo sobre lo que ondere a los ancianos, por lo que me pasó. Ya sobre los últimos tiempos es evidente la actitud del conservadurismo, y ahora resulta que se vuelven feministas. Entonces, yo creo que hasta las piedras cambian de forma de parecer.